Sin duda, el pisco peruano es una bebida característica de nuestro país. Gracias a sus procesos ancestrales, Piscos Biondi ofrece los mejores piscos peruanos en su bodega en Moquegua. La memorable historia e inicios detrás de esta marca inicia en el año 1939, cuando un joven de tan solo 19 años se estableció en la ciudad de Moquegua para trabajar en lo que en ese entonces era la dirección de caminos como jefe de la brigada de topografía en las obras civiles de construcción de vías y carreteras, por lo que decidió asentarse en esa ciudad. Todo esto dicho por Antonio Biondi, primogénito del fundador, quien también heredó el nombre de su padre. Biondi Bernales adquirió 100 hectáreas de cultivo de algodón en el valle de Moquegua, entre ellas el Fundo Homo, Los Espejos, San Julián y Chincho. Con la llegada de los años 50, inició una fuerte crisis económica que hizo que se tuviera que cerrar el negocio agrícola, obligándolo a regresar a su antiguo trabajo. Sin embargo, seguido de su pronta recuperación económica, el Iqueño decide continuar con la tradición, y así, combinando sus nociones topográficas y de agricultura, Antonio empieza a plantar uvas. Una muy buena decisión porque el Valle de Moquegua es conocido por ofrecer uno de los mejores insumos pisqueros de calidad. Su excelente clima permitió encapsular las propiedades de la uva de la mejor manera. Antonio, de 77 años, y su hermano César, gerente general de la pisquera, siguen manteniendo el sabor original del pisco que su padre fundó hace mucho tiempo. Hoy, el sitio de la bodega sigue intacto, más de 1,100 metros sobre el nivel del mar, por la carretera Panamericana Sur, en las afueras de Moquegua. ¡Gracias!